vaya que ha sido ese ruido buenas señores estoy aquí en mi trabajo en mi laboratorio y os voy a comentar lo que me he encontrado ahora mismo vaya en halloween 2020 espero que les guste y que disfruten a ver a ver a ver vamos a ver vamos para arriba hay mucha talaraña que puede ser que puede ser vaya tenemos hasta luces este año vaya 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 bueno pues voy a ir comentando un poquito así por encima lo que hay aquí voy a soltar una cosa aquí hay un montón de chucherías caramelos chocolatina hay una mega calabaza de es bastante dura y vemos que hay un montón de chocolatinas de otro tipo de caramelos hay unos vasitos con unos nombres están ya rellenos si pudieras oler lo que huele aquí ahora mismo a azúcar pura impresionante hay unos candelabros brillando supongo que si apagara la luz pues se vería muchísimo mejor pero bueno no quiero apagarla aquí ahora mismo a ver hay unos vasitos que ponen visitantes que es por si viene alguien aquí abajo a alguien a rellenar un tanque o algo así o a traer correspondencia o algo se puede acercar y coger porque directamente los vasos están ya llenos hasta arriba pero bueno aquí pone en la calavera try me pruébame no sé qué significa eso pero bueno vamos a ver no pasa nada pero si pulsamos el botón vale esto está este cuenco de calavera tiene dos modos bueno tiene tres el modo apagado que no hace nada tiene el modo try me que cuando le doy el botón este sale de ahí una mano de una calavera para coger esto impedir que nadie se lleve los caramelos y está el modo sensor por aquí en algún lado de arriba tiene que haber un sensor entonces cuando ve que alguien va a hacer así sale automáticamente lo malo del modo sensor es que se activa solo en cualquier momento y a lo mejor estoy yo para aquí por la noche dando huertas y te da un pequeño susto no pero bueno esto es el cuenco los vasitos caramelos y todo eso candelabros aquí arriba tenemos una chica el típico cuadro holográfico que si se mueve veis aquí está gritando como si hubieran puesto la cornamenta o lo que sea pero bueno una chica y vamos girando y ahora se convierte en una especie de chica caníbal o algo así pero bueno y aquí por arriba es aquí las consecuencias del confinamiento toque de queda no semana santa no feria aertes bueno ahora se entiende un poco la expresión de las chicas pero bueno aquí tenemos una cabeza que es como de gomita suave ahí tiene en el ojo un pentagrama mal dibujado tiene aquí una serpiente saliendo tiene una peluca de telaraña y pone yo venía a graduarme la vista y he acabado con una mirada viperina viperina lo es por serpiente y bueno no es que haya quedado muy bien pero bueno vamos a seguir para acá aquí tenemos una cabeza también bastante grande por cierto parece como si lo hubieran metido en un saco lo hubieran cosido con cuerdas le hubieran arrancado un ojo le hubieran arrancado los labios pobrecito ¿no? y aquí pone y recordad amigos si os dicen de filmar la secuela de Sleepy Hollow no vayáis a aceptar Sleepy Hollow es una película que bueno muchos la conocéis que es del jinete sin cabeza que sale un investigador va a un pueblo de estos rural ahí se encuentra con que está muriendo gente está muy interesante por si la queréis ver este Halloween es una película que la podéis ver 20 veces y seguís queriendo verla pero aquí tenemos como una bandera pirata un poco arrugada pero bueno supongo que es antigua o algo así y este año me quedo un poco pillado porque digo vamos a ver aquí este año no hay ningún animatron excepto este nada más se mueve nada hace ruido nada hace nada pero hay varias cosas vamos adelante voy a coger unas llaves y voy a salir para afuera no para la superficie pero voy a salir para otro sitio aquí cuando lleguen digamos los trabajadores el próximo día se van a encontrar con esto zombie ha decontaminado esto ahora mismo está apagado pero esos dos ojitos se van a brillar entonces esto por la mañana va a estar encendido ahora mismo está apagado porque no hay nadie en el edificio pero cuando venga se van a encontrar con esto con los ojitos encendidos y va a ser digamos la primera cosa que van a ver cuando entran pero sigue sin ser un animatron nos sigue haciendo falta algo algo que se mueva algo que haga ruido algo que diga oh por dios que miedo que susto esto lo digo por Carolina una mujer que viene aquí de limpieza que el año pasado no el anterior se asustó con un payaso no sé si lo recordáis Charlie y bueno entonces yo ahora cojo y como si fuera una persona que viene por la mañana con mi cestita de la comida y me voy a acercar a la cocina pero antes de llegar a la cocina me encuentro con algo algo tengo que encender la luz porque si no quizás no se va a ver bien y ahí veis como betelchus puede ser no 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 vamos a seguir subiendo para arriba mmm no no este no es betelchus quien será quien será quien será oh otro payaso mira os acordáis de Charlie no el payaso ese grande gritón que se movió para todos lados y todo no le parece que no se mueve no cualquier cosa no se mueve esto que es sin embargo aquí hay otra historieta más vamos a ver que pone buenos días amigos este año ha sido un año un poco triste con esto de la pandemia y no hemos podido reunirnos ni divertirnos y tenemos que andar con pies de plomo se os echa mucho de menos pero quiero que sepáis que un momento que es eso no espera nooo y aquí se supone que está hablando el payasito jiji jajajaja hola queridos miembros del laboratorio LARCEL no me conocéis pero yo a vosotros sí gracias a mi querido maestro el payaso Charlie llevo todo este año viendo a la gente cabizbaja triste sin ganas de nada y pensando en el futuro pues no hoy vais a tomaros una pausa y pensar en mí en el todopoderoso payasito en blanco y negro y en disfrutar en sonreír y en pasar miedo que por un día no pasa nada y si no pues os visitaré esta noche en vuestro sueño y ya veréis jajajajaja no os preocupéis por Jorge estará en el en su casa y volverá el viernes por la noche espero que disfrutéis de mis queridos amigos de las chucherías que he comprado para vosotros y que paséis un día muy terrorífico hasta el año que viene atentamente Charlie Junior postada si queréis verme bailar hacer clic en el botón no os arrepentiréis o sí verle bailar a este payasito pero si no tiene piernas ¿cómo va a bailar? vamos a verlo aquí pone si eres valiente pulsa el botón pero tendrás que aguantar hasta el final si no puedes más vuélvalo a pulsar ¿qué hacemos? ¿lo intentamos o no? vamos a ver aquí hay un botón aquí hay un botón madre mía y se acabó podría volver a pulsar pero no es demasiado y bueno señores esto es todo Halloween 2020 en el laboratorio y bueno ya lo único que nos quedaría serían un par de mesesillos termina este año y a ver el año que viene qué es lo que tenemos espero que os haya gustado y próximamente más